Victoria y derrota son dos caras de una misma moneda, imposibles de extindir. Solo quien pierde con frecuencia llega a la victoria. No puede ser casualidad que dos ganadores como Lewis Hamilton y Serena Williams abracen el mismo lema, Still I Rise, aún así me levanto. Quien hace una serie de derrotas incorporadas se habitúa a convivir con ellas y a entenderlas como la parte del todo que son, y a superarlas por haber comprobado que ninguna quita tanto como lo hace el temor que generan, y la parálisis que su mera posibilidad provoca.